6, 6, 8, terror Desde mucho antes de ver la luz mi mundo ya era de sombras Sombras vistas por la más inocente y de las miradas Muchas partes de mi cuerpo regadas, tiradas por el camino Recibiendo migajas para invalidar y poseer su inocencia Monedas y migajas que representaron el precio de perder su dignidad Tanto dolor en este cuerpo envenenado Sin alguien que cruce sus heridas y que más bien nos siguen arrastrando Por abismos de muerte lenta y penosa Siempre quise sentir que estaba en casa sin darme cuenta que en mi hogar soy yo mismo Y en la búsqueda del camino correcto muchas partes de mi cuerpo y de mi alma Se fueron quedando regadas en el patimento En manos de mis verdugos Mi mente perdida en pequeños trozos En averídos apocalípticos en pruebas de desenfreno Sin fin, mente perdida y ausente de la realidad que me abruma Sin cielos, sin estrellas, mente perdida entre el bullicio de la gente que mira Y lastima sin piedad Viviendo, sobreviviendo Entre despojos manolientes Extraviado y la demencia de mis propios sentidos Mi cuerpo y mi alma Hincada a la orilla del camino En pedazos Ahogándose en un mar de locura y sufrimientos Alma y cuerpo en tormentosos silencios Acariciando heridas Lamiendo miserias tatuadas en india Leves marcas que demuestran mi penosa existencia Alma con una pobre y triste historia Historia mojada por las miles de lágrimas Vertidas en ella Pocos secos de mi guerra triste Guerra bondad, triste América Desorbitada por el dolor y el miedo Ojeras pronunciadas por las noches de locos excesos Noches donde la única compañía es el frío que cargóme mi espíritu Empobrecido Corro en mis sueños Y pudre en mis esperanzas Noches donde mi única compañía son una botella, una jeringa y los deseos Porque esta noche ya terminé yo con ella Entonces vi mi mirada, la mirada más inocente Perderse en este mundo de sombras Buscando un hogar Buscando mi propia muerte O tal vez un renacer Cristian Cisca, la maldita 668 Nice, Meme Sound produciendo